Hola, yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Gresco. Él es Gringer, un tigre verde de bengala que es un poco bala, pero es mi amigo fiel. Fabulosos secretos me fueron revelados el día que desenfundé mi espada y dije... ¡Por el poder de Gresco! ¡Ya tengo el poder! Gringer se transforma en Battle Cat, un felino super poderoso. Y yo me transformo en He-Man, el hombre más capo del universo. Solo unos pocos comparten nuestro secreto. Orko. Grand-Man. Man-of-Faces. Mickey. Y el Pato Abondansieri. Todos ellos también son unos capos. Y punto truchamos contra las temibles fuerzas de Skeletor.